Bueno, vamos con el tema que Randa les anunciaba antes de la pausa. Cuando una persona tiene dislexia, presenta dificultad para leer o también dificultad para escribir. Generalmente suelen, en ocasiones, escribirse las letras invertidas. Y también aquí hay un detalle de dificultad para comprender la lectura como usualmente se entiende. ¿Cuáles son las señales que usted y yo como papás podríamos tener para darnos cuenta si nuestros hijos están presentando algún nivel de dislexia? Invitamos a la terapeuta del lenguaje, Karina Weisberg, para que sea ella quien nos amplíe el tema. Que por cierto, es más común de lo que creemos y a veces no lo atendemos porque lo desconocemos. Si tiene alguna consulta, el Facebook está a su disposición. Y la línea de WhatsApp 6087-7777, que es un recurso visual que aquí podría servirnos. Porque si usted tiene allí alguna escritura de sus hijos y quiere grabarla y enviarla al especialista, pienso que podría ser bastante útil. Karina, bienvenida. Gracias por invitarme. A usted por ayudarnos a desarrollar el espacio. ¿Qué es la dislexia de una manera sencilla? Es un déficit específico de aprendizaje, que tiene su origen a nivel neurológico. Y lo que afecta es la parte de lectura, la decodificación de lectura y el reconocimiento en la escritura. Por lo general, como vos estabas indicando, es más común de lo que se cree. Por lo menos hay un 10% de niños o de adolescentes que padecen de dislexia. Claramente, o más bien, nos comenzamos a dar cuenta de esto hasta que comienza la escritura. O años antes, podríamos también percatarnos con alguna señal. Por lo general, o antiguamente, se decía que habría que esperar hasta los 7 o 8 años de edad para poder identificar si un niño padecía de dislexia. Pero hoy en día, podemos decir con las nuevas investigaciones que hay indicadores que nos pueden demostrar que un niño a partir de los 4 años de edad podría tener dificultades que estarían orientadas hacia una dislexia. Como por ejemplo, la conciencia fonológica, que es una de las alteraciones que afectan a la dislexia. ¿Esto qué es en castellano? La conciencia fonológica es el reconocimiento de los sonidos de las letras. Por lo general, nosotros asociamos el nombre de la letra. Cuando aprendemos el alfabeto, sabemos el nombre de las letras. Pero a la hora de aprender la lectoescritura, tenemos que decodificar el sonido y asociarlo con ese grafema que es el dibujo de la letra. Y estos niños lo que tienen es dificultar la decodificación de ese sonido. Y entonces, ya por lo que le comprendo, a partir de ese momento, iniciarían las manifestaciones. No en la escritura, sino también hasta cuando los escuchamos hablar. Algunos niños tienen alteración en el lenguaje. Por ejemplo, tienen un retraso en el lenguaje. Pero no es con todos los casos. No podemos decir que si hay un retraso en el lenguaje, vamos a tener un niño con dislexia. Pero tenemos, por ejemplo, niños que tienen problemas para reconocer, por ejemplo, dificultades en las rimas. No pueden rimar fácilmente. Tienen problemas para, por ejemplo, detectar el sonido inicial de una palabra. Si uno le dice, por ejemplo, la palabra avión, ¿con qué comienza? Y no tienen la facilidad de poder discriminar ese sonido en particular. Son niños que les cuesta a la hora de la lectoescritura escribir. Son muy desorganizados. No pueden planificar lo que están tratando de comunicar. Por lo general, hay niños que lo que hacen es unir palabras. Y también lo que tenemos dificultad es a la hora de separar, por ejemplo, estas palabras. Este último rubro me llama muchísimo la atención, Karina, porque dice su gramática y ortografía son deficitarias. ¿Y cuántos padres en algún momento caemos en el error de decir, pero escriba bien, y no sabemos que hay aquí un problema de fondo llamado dislexia que le lleva al niño o a la niña a tener un error ortográfico? Claro, como hay un problema para reconocer y asociar este sonido con la letra a la hora de escribir, nosotros tenemos dos tipos de ortografía. Una que es arbitraria y otra que es reglada. La arbitraria es, por ejemplo, cuando decimos vaca. ¿Por qué vaca se escribe con V y no se escribe con B? Nadie tiene una explicación. Alguien decidió que se escribe de esa manera. Pero tenemos reglas ortográficas que tenemos que cumplir. Antes de una P o una B se escribe una M. Entonces, tenemos dos tipos de escritura. Por lo general, estos niños, cuando hay una ortografía arbitraria, ¿sí?, tienen mayor dificultad para poder escribir y ahí es donde vemos grandes errores ortográficos. Entonces, está relacionado con esta detección o este problema de discriminar cómo se escribe. Sí. Jorge, quiero que coloquemos en pantalla para que todos tengamos una idea mucho más clara de lo que Karina nos está planteando de cómo escribe una persona, un niño o una niña con dislexia. ¿Qué vemos acá, Karina? Bueno, ahí lo que vemos es alteración. Ahí se le está solicitando al niño que haga una tarea específica, que es completar con una B o con una V ciertas palabras. Pero al tener tanta dificultad, se le pide con anticipación que escriba el alfabeto. Y estamos observando que tiene también dificultades para reconocer. Por ejemplo, o alterna la ubicación de estas letras. Sí. Como ven, abajo tiene que escribir nuevamente las vocales porque no le queda muy claro. Por supuesto, esto es con un acompañamiento terapéutico, ¿no? Podemos ver que tal vez está en orden estas letras o están bien ubicadas porque, bueno, hay un acompañamiento, no es una escritura espontánea. Tenemos otro ejemplo también que creo que lo vemos también muy claro porque aquí, Ñ y N, me parece que hubo una... Están, están, exacto. Ok, este es otro ejemplo. Bueno, aquí lo que está sucediendo es, por ejemplo, que tienen... Hay una unión de palabras, hay una inversión de la B con la D. No es necesariamente todos los niños con dislexia lo tenemos que asociar con una inversión de la B y la D, que eso está relacionado con la lateralidad. La B y la D son muy similares y a veces no pueden discriminar si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tenemos una desorganización a la hora de escribir, no está muy claro. Lo mismo sucede cuando tienen que escribir en forma espontánea algún texto y tal vez oralmente lo pueden describir, pero a la hora de volcarlo en su escritura no es claro. Sí, estoy prestandole atención a los textos. Quisiera también, Karina, que me explicara usted la relación que existe entre la dislexia una vez que es diagnosticada y el correcto desarrollo del aprendizaje en el niño. En este caso, ¿hay alguna alteración o una dificultad para aprender? No, por lo general estos niños lo que tienen es un aprendizaje mucho más lento a la lectura y a la escritura, pero no implica que no puedan aprender. Lo que sucede es que la forma convencional de educación o de aprendizaje está muy centrada en la lectura y a la escritura. Y estos niños tal vez lo que deberíamos darles son otro tipo de herramientas, como por ejemplo la tecnológica, ¿no? La tecnología que puede colaborar para que no tengan tantos errores ortográficos y no centrarnos tanto en la forma, sino en el contenido de lo que el niño está haciendo. Cuando usted habla de que hay una afectación directa, porque en el aprendizaje usual tiene que ver la lectura y la escritura, desde que somos niños. Y me pongo a pensar también en cuánto podría dificultar este desarrollo social del niño por no atenderse de manera asertiva a este tipo de condición. En lo general lo que se recomienda es que lo antes posible tratemos de detectar cuál es la dificultad que tiene el niño. Si no se detecta a tiempo, estos niños se frustran, tienen su autoestima muy baja y podemos encontrarnos con un fracaso escolar, incluso con deserción escolar. Tenemos adolescentes que abandonan el colegio por sentirse realmente no acompañados desde el punto de vista educativo. Es usual que no se visibilice esta condición de manera que la dejamos pasar por alto, como le explicaba antes, de que escribe mal o tiene una ortografía arbitraria, como usted lo decía. ¿Es normal que no salga a flote esta situación de dislexia? Sí, puede suceder que a veces los padres consideran que es perezoso, tiene pereza, no quiere trabajar, uno le insiste y no lo logra. En realidad son niños que trabajan muy lento, que les cuesta mucho el estudio, no hay comprensión. La dislexia a la hora de leer lo que tiene la afectación es de poder comprender qué es lo que dice el texto. Entonces lo que sucede es que empiezan a desmotivarse y no querer seguir. Por eso es importante que los padres acompañen a estos niños, buscando a alguien que pueda diagnosticarlos y también motivarlos en sus habilidades. No solamente quedarnos en su problemática, sino tratar de que pueda avanzar en otras áreas. ¿Qué evolución tiene la dislexia si no se atiende, Karina? La dislexia en realidad no desaparece. La dislexia es algo que continúa toda la vida. Pero cuanto antes se pueda tomar en cuenta y trabajar, lo que se puede hacer es tratar de trabajar la fluidez de la lectura y darles herramientas para que pueda, digamos, transcurrir una mejor educación. Decía usted que es más común de lo que pensábamos. ¿Existe una estadística a nivel nacional? No sé cuántas personas o en un grupo de 10, ¿cuántos estiman ustedes padecen dislexia? En total, una totalidad de la población, podemos decir que un 10% de la población. Es alta la estadística. Sí. Lo que sucede, yo siempre digo lo mismo, que el aprendizaje, la alteración que hay, a veces solamente lo saben los padres, los docentes y el niño. Y nadie más. Porque no es algo que uno lo está diciendo por todos lados. Claro. Recuerde que usted en este momento puede hacerle la consulta a la especialista. Ella maneja este tema como terapeuta del lenguaje. Y también les hablaba al inicio del espacio que el recurso del WhatsApp, por si usted quisiera grabar algún video de las letras, tal vez pueda ser algo que desde acá la especialista le pueda ayudar. 60-87-7777 es el número. Karina Herrera tiene una pregunta para usted. Sí. Si se puede desarrollar la dislexia en edad adulta sin que hayan presentado manifestaciones de niños. No, por lo general empiezan la niñez. Puede ser que lo reconozcan una vez que sea más grande, pero por lo general empiezan las niñez. A veces cuando tienen una determinada edad, recién hay algún docente que se centra o que está más atento de lo que está sucediendo. Pero puede ser que haya pasado desapercibido porque tenemos diferentes niveles de alteraciones. Desde el leve, me imagino, pero ¿cuál? Ya estaríamos hablando de un nivel grave de dislexia, por ejemplo. Y un nivel grave es que ni siquiera puede escribir y poner en un escrito sus pensamientos. Y tenemos una desorganización, no solamente a nivel escritura, sino podemos tener disgrafía, que es una alteración en cómo escribo, ¿sí? Cómo está la grafía de esas letras. Y es algo que tal vez no puede ser comprensible para otra persona. Y muchas veces la calificación que recibe un estudiante por escribir mal, no solamente por no expresar lo que se le está solicitando o no interpretar lo que debe decir, también hay una alteración en su ortografía y en la forma de escribir. Ya usted ahorita me va a hablar de la forma del diagnóstico y de la atención que se le da, pero si un adulto ahorita nos está viendo y de repente comienza a sospechar que tiene estas manifestaciones o que las tuvo desde niño, ¿podría atenderlo? ¿Un adulto? ¿Sí? Sí, por supuesto. Siempre se está a tiempo de trabajar la dislexia. Tratamos de buscar esas alternativas para que pueda tener una mejora, pero lo antes posible sería lo ideal. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que me pone a pensar, ¿qué relación tiene con la dislexia? Bueno, muchos de estos niños tienen dificultades en su atención, tienen una atención selectiva. Son niños que por lo general los padres dicen está distraído, no se concentra en la actividad o en la tarea, nos lleva mucho tiempo, trabaja muy lento, muy lento. Los padres cuando me plantean, por ejemplo, en la primera entrevista, y bueno, una actividad que llevaría 15 minutos nos puede llevar dos horas, y uno dice, bueno, algo está sucediendo ahí. Y también encontramos dificultades a nivel memoria, ¿sí? Memoria de trabajo. Son niños que, por ejemplo, en un inicio les cuesta aprender el alfabeto, les cuesta aprender los números, y tienen estas alteraciones en recordar lo que tienen que aprender. ¿Los voy a ver hiperactivos también? Sí, podría, no necesariamente por ser disléxico puede ser hiperactivo, ¿sí? Pero puede haber niños con hiperactividad. Sí, nos dice Mari Calderón que tiene una hija de 21 años, que ella ha tenido problemas de razonamiento lógico, y muchas veces al hablar dice palabras que no son las que estaba pensando. ¿Quieres saber si esto sería una manifestación de dislexia? Bueno, para la dislexia tenemos varios tipos de manifestaciones, pero sí podría ser una alteración en el lenguaje. Hay una alteración que puede ser a nivel lenguaje, a nivel motor, y a nivel aprendizaje. Otro televidente dice, mi hijo tiene 11 años, y hasta este año la maestra notó dislexia en él. Confunde la B con la D, usted no lo mencionaba, y las palabras que van unidas las escribe separadas, y las separadas las escribe unidas. Bueno, esta es otra manifestación que no habíamos hablado, ¿verdad? Esta separación de palabras. ¿Cómo puede ayudar esta mamá? Bueno, lo que hay que trabajar es, siempre hay que trabajar la asociación del sonido de la palabra con la letra, ¿no?, con el grafema. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar también los ritmos y la separación silábica. Cuando trabajamos la separación silábica, le estamos enseñando cómo está conformada la palabra. ¿Podemos contribuir desde casa o siempre vamos a necesitar un terapeuta? No, desde casa también se puede contribuir, pero es necesario tener una guía de una especialista. Por ejemplo, podemos trabajar, si estamos en el reconocimiento de los números o de las letras, podemos trabajar en dibujar las letras, por ejemplo, en harina, en arena. Podemos escribirle a la espalda un número y que trate de reconocer cuál es. Podemos trabajar con juego de memoria, por ejemplo, que asocie las imágenes con el sonido inicial o el sonido final de la palabra y no solamente quedarnos con la imagen. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo ya usted sugiere que es necesario buscar la ayuda profesional? Bueno, si empezamos a ver manifestaciones, por ejemplo, a los cuatro años deberían tener reconocimiento de la inicial de una palabra, por ejemplo, una vocal, y a los cinco años de una consonante, o al finalizar, si vemos que le cuesta reconocer y asociar esa letra con ese sonido y tiene problemas, por ejemplo, de lateralidad o de motricidad, deberíamos empezar a consultar a un especialista. Si hablábamos antes, Karina, que hay aquí una lentitud, un retraso a la hora de la escritura y de la lectura, ¿el hábito de la lectura, generarlo desde casa por tiempos determinados, podría ayudar? Lo que tenemos que buscar, ¿cuál es la técnica adecuada de cada niño? ¿Sí? No es solamente sentarlo a leer, sino que tenemos que buscar cuál es la técnica que es necesaria o que es recomendable para ese niño para poder, digamos, desde casa o desde su terapia, darle la herramienta para que pueda ir avanzando. Sí, nos acaba de enviar, Cintia, una fotografía, aprovechando también el recurso, Karina, la vamos a poner en pantalla y le voy a explicar yo a usted lo que Karina nos decía. Dice que tiene siete años, su hija es zurda y ella invierte las letras P, B, Q, G y la M y N. Ella se llama Camila. Pregunta si esto podría generar dislexia o si también algunos números los hace al revés. Esto es dislexia. ¿Qué edad tiene? Tiene siete años. Bueno, cuando se comienza con la lectoescritura es común que los niños escriban en espejo. No necesariamente es dislexia. Lo que tenemos que tener es un proceso de alrededor de cinco o seis meses darle ese espacio para ver si continúa con este tipo de alteraciones o desaparecen. ¿Cuáles son las terapias que se le dan a un niño con dislexia? Bueno, hay diferentes tipos de terapias. Como te decía anteriormente, hay que buscar para una lectura fluida qué técnica es más adecuada para este niño. Se utiliza mucho la parte sensorial, por ejemplo, hacer plasticina, con plasticina las letras. Tenemos que trabajar las funciones ejecutivas que son la memoria, la atención, la concentración. También tenemos que trabajar la conciencia fonológica, esto que decía de la asociación, del sonido. Hay diferentes técnicas que son neurobiológicas que son importantes atender a la hora de recibir un niño. Decía usted que la dislexia nos acompaña toda la vida. Pero, ¿después de cuánto tiempo de recibir una terapia si hay una mejora importante? Bueno, no podemos hablar de mejora porque no es una enfermedad. Podemos hablar que adquiere técnicas para poder ir avanzando en sus aprendizajes. Pero no estamos hablando de una mejora de un 100%. No va a desaparecer. Sino que vamos a darle alternativas para que pueda ir avanzando en su aprendizaje. ¿Alguna última recomendación, Karina? Sí, que lo antes posible, si ven algún tipo de alteración o alguna dificultad, consulten a un terapeuta de lenguaje o un psicopedagogo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Karina Weisberg, ella es terapeuta de lenguaje, y le voy a dar ya un número telefónico para que consulte. 60 72 14 14. También le encuentran en el Facebook como Fala Centro Terapéutico Integral. Le repito el número, 60 72 14 14. Muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.